25 de octubre, hoy venimos a setas, hoy no vamos de marcha, y hoy se ha unido mi señora esposa, Maribelita, un saludín, y Carlos, y vamos a ver si pillamos algo, la cesta la traemos, vamos a ver que nos encontramos por ahí. Aquí estamos en medio de las praderas verdes, que estamos viendo que está bastante pobre la cosa, tan solo vemos algunas senderillas como estas, se llaman Marasmius Oreades, es comestible, los franceses la aprecian muchísimo, como acompañamiento, yo no las suelo coger, pero si las quieren coger, tenemos intenciones de ir a caza mayor, ya veremos si al final nos volvemos con las manos vacías por despreciar lo pequeño, Maribelita ha visto una seta de los caballeros, un tricoloma ecuestre, pero han decidido que ya no es comestible, cuando sí que lo era antes, esa pues no la conozco muy bien. Bueno, pues aquí carritos han encontrado el primer boletus, creo que es un boletus pinícola, mirad que pedazo de, espérate que, ¿dónde está? Pero bueno, ah, joder, lo había perdido, que pedazo de pie tiene, enorme, creo que es el pinícola, no estoy muy seguro. Ahí tenemos Maribel, que no se ha atrevido a cruzar el río, que lo tenemos aquí debajo, el río, es un arroyito. De momento no hemos cogido el de Carlos, había más, pero maluchas, por Eva Carlos, muy atento a ver qué pilla, pero está el día un poco tan torno. Mira, esto es un majuelo, este árbol, y eso que ese fruto se come, tiene la consistencia como de una manzanita. Bueno, nuestra cesta de momento sigue casi vacía, ahí está Carlos, intentando cruzar, vamos a ver si tenemos la suerte, y le debemos darse un baño. No, ahora por Bocas está claro que se va del baño, ¿no? El Bocas. Bueno, seguimos nuestra cursión, río arriba, aquí hay dos amanitas muscarias, ya bastante avanzadas, son tóxicas, tienen una toxicidad que afecta al sistema nervioso, vamos, que son alucinógenas. Así que si alguien se quiere coger un bonito cuelgue y ver al Espíritu Santo en colores, puede tomarse una manita muscaria, o fumarla, también se fuma, se deja secar y se fuma. Por aquí hemos visto un par de rúsulas, tienen toda la pinta de ser la rúsula hemética, muy bonitas, pero no son comestibles. Entonces, esta no, esta de otra guerra, esa no tiene buena pinta, estos son cortinarios, dejan aquí el resto de una cortinilla y tienen siempre bulbo debajo. Las brujas son senderillas que hacen un círculo, porque el hongo, vais viendo, todo en círculo, hacen, porque el hongo va esparciéndose, los micelios bajo tierra, van creciendo, entonces cuando es época de fructificar, pues salen haciendo como corros, le llaman corros de brujas. Se llama senderilla o senderuela y su nombre científico es Marasmius oreades. Estamos por unas pradritas, hemos salido de la zona de Pinar, que teníamos ahí enfrente y se ha dado fatal, no hemos cogido nada de nada, bueno, un boleto. Ha de llover poco. Y ahora estamos por zona como de pradera, en la que se suelen dar otros tipos de setas, se da más... ¿El qué? Eso de ahí, eso de ahí me dice Carlos, pero no veo nada. Ah, esas cosas blancas. Esas cosas blancas. ¿Por qué? Ah, bueno, esas son otras senderillas, sí. Pero una sola aislada, qué raro. Ayer estábamos mi hermano y yo, al mediodía, tomando una cerveza, y la sacó a pasear por ahí, por el paso del prado, y la tiene que llevar así cogida con la correa cerca, porque si no hubiera otro perro como este y se ponen ahí... Aquí tenemos unas amanitas, primas hermanas de la amanita muscaria, solo que esta es la amanita panterina. También deja el sombrero como con restos del velo. Aquí tenemos al lado de este tronco, estos buenos racimos, hay unas pocas más, que creo que son higróforos de láminas verdes. Entonces, hay un ejemplo, parecido a la armilaria melea, pero otra, diferente. Sí, sí. Aquí están hablando mal de mí. Bueno, ya hemos terminado por hoy la recogida. No es que se haya dado muy mal, pero tampoco muy muy bien. Aquí tenemos lo que hemos cogido, esta cestita, y vemos que ahí por ahí hay un boleto. Este es un tricoloma ecuestre, oseta de los caballeros, una macrolopeta prócera, muchísimas senderillas, que son todas estas pequeñitas de por aquí, y un boleto que vamos a tirar, porque no estamos seguros de este, que se vuelve azul en lácto. Nada más cortarlo, se vuelve azul. Bueno, pues esto y algunos champiñones. Hay alguna de cardo también. Y hemos dejado los buenos. Esta es una de cardo, cuatro o cinco de cardo. Elegal. Bueno. Hemos dejado el boleto Elegal, sin coger. Elegal, se hemos visto un montón de Elegal y no los hemos cogido. ¿Y tú qué tienes que decir? Que no me saques tan cerca. Pues nada, que nos vamos a tomar una cervecita y a comer por ahí. Y Carlitos no viene porque tiene lentejas en tu casa. Muy ricas. Así que, saluden, chao. Este no me lo va a gober, ¿eh? No. De primero, unas gambitas. Y de segundo, una garme que la estamos haciendo nosotros, aunque ya viene bastante hecha. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. Y de postre, arroz con leche. No, no voy a formar esto porque no está bueno. Gracias. Gracias.